En tan solo cinco meses hemos regresado ya para inaugurar juntos esta moderna unidad de salud que va a beneficiar a más de 2.000 habitantes del municipio de Yamabal y de sus alrededores. Aquí está nuestro trabajo, aquí está nuestro esfuerzo y nuestro empeño de ofrecerles a ustedes una mejor infraestructura, de dotarles a ustedes de esta instalación para que el área prioritaria, como lo es la salud, la puedan recibir en mejores condiciones. Miren cómo es la vida que nos ha permitido venir a echar el primer palazo y ahora venir a ver la obra ya terminada. Hoy estamos teniendo ese beneficio para la población y no solo eso, sino que se está dando con todo el equipamiento necesario para que ustedes puedan tener esas atenciones de mejor calidad. Con una inversión que supera los 250 mil dólares, los trabajos han consistido en obras de mejoramiento en las instalaciones existentes y en la construcción de otras. Todo el cableado es subterráneo, un sofisticado sistema de tratamiento de aguas residuales, una caseta para desechos bioinfecciosos, para prevenir la contaminación de pacientes y médicos, entre otros. Esta unidad de salud la hemos amueblado completamente con el equipamiento médico necesario. Este proyecto no solo beneficiará a los habitantes del Cantón San Juan de la Cruz, sino también a personas de los caceríos, las Lajitas, las Minitas, Candelías, el Llano, Gualabo, el Trapiche, Guaruma, Calera, la Hacienda, el Ingenio, entre otros. Misión cumplida. Este fue el sueño anhelado años tras años, pero hoy es propicio también elevar una oración al Todopoderoso en acción de gracias a Él por habernos hecho realidad este sueño que hoy celebramos todos. Agradecer el enorme trabajo, el enorme sacrificio a la Dirección de Obras Municipales, que día con día estuvieron con nosotros desde el inicio del traslado, desde el inicio de la obra, solicitando, viendo qué era lo que se necesitaba como unidad de salud. Fueron arduas jornadas de todo el equipo que trabajaba con la Dirección de Obras Municipales, pero pues gracias a Dios ahora nos pueden decir que es misión cumplida. Gracias a la Dirección de Obras Municipales por este gran apoyo, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos también, ¿verdad? No fuera posible este logro. Pues gracias a la DONBA, la Dirección de Obras Municipales, por habernos entregado la obra y dispuesto nosotros pues al servicio que nos han dado, gracias a esta institución y que Dios les ayude, pues eso es todo lo que yo tengo que decir, gracias a este personal que trabajó duramente este día y sigue trabajando.